Hola, ¿qué tal? Yo soy Agustín Arana, soy actor, pero al mismo tiempo soy apasionado y especialista en la raza pastora alemán. Hoy vamos a hablar de su historia, sus orígenes, quién la creó, vamos a hablar de la nutrición, de sus requerimientos nutricionales, de la alimentación, vamos a hablar del estándar de la raza, vamos a hablar de las reglas que se requieren para la reproducción de esta raza, vamos a hablar de las diferentes líneas de sangre, las líneas de belleza, las líneas de trabajo, vamos a hablar de su versatilidad, vamos a hablar del gen del pelo largo, entonces no se pierdan todo esto que vamos a hablar ahorita y los invito a que escuchen un poco del pastor alemán. Estándar racial con Royal Canin Hoy presentamos Pastor Alemán con Agustín Arana Y bueno, pues ahora vamos a hablar de la historia del pastor alemán, cómo surge, cómo se origina y pues la historia habla de que a finales del siglo XVIII, si nos vamos a ser precisos, se registró el primer ejemplar en 1899. Esta raza la creó un capitán de caballería alemán que se llamaba Maximilian von Steffanitz. Él creó la raza, pero estuvo trabajando durante muchos años, por eso siempre digo yo que en la última década del siglo XVIII fue cuando estaban como él haciendo sus ajustes en cuanto a la línea, en cuanto a definir unas características generales ya de la raza y sobre todo definidas y él pues prácticamente que hizo el registro en 1899, pero pues digamos que en 1890, 92, 93, 94 venía trabajando en esta raza. Todo derivó porque encontraron perros con unas características que empezaron a tener muchas cualidades y originalmente pues se crearon para pastoreo, para el pastoreo de ovejas, para el pastoreo de rebaños y pastoreo del ganado, pero con el tiempo empezaron a darse cuenta de la cantidad de cualidades y virtudes que tenía esta raza. Fue de ahí que los empezaron a utilizar para labores en función de o en servicio del ser humano, que pues ya para esas épocas, en el siglo XIX que empezaron por ahí a haber algunas guerras importantes, pues los alemanes los empezaron a utilizar dentro del ejército como perros policía, como perros detectores de aromas a gas, detecciones de bombas, incluso guardia y protección. Y entonces fue una raza que empezó a mostrar muchas cualidades dentro de las funciones y de los servicios que requería el ser humano. Entonces, en la época que empezaron pues para la Primera Guerra Mundial fueron utilizados muchos perros de raza pastor alemán por todas estas cualidades y empezaron a tener resultados muy, muy positivos y muy importantes dentro de la labor que hacía el perro dentro de la guerra. Y así fue pasando el tiempo y entonces empezaron a ser perros muy destacados que eran multifacéticos, no nada más eran perros de guardia y protección, detección, sino que eran sumamente versátiles para el trabajo de pastoreo en los ranchos, en las granjas. Y entonces hasta el día de hoy es una de las cosas que tiene esta raza que a partir de que han, pues sí ha tenido una evolución, han tenido como características que si ustedes se van al inicio de la raza como tipo, pues ha cambiado hasta el día de hoy, pero pues se mantienen las cualidades de la raza. Tiene una talla un poquito ligeramente, puede pasarse unos dos centímetros del estándar que está en los machos de 60 a 65 centímetros a la cruz, en las hembras de 55 a 60. En el caso de un macho, si se pasa un poquito, dos centímetros, no es tan castigado por los jueces porque pues lo importante es que un macho parezca macho siempre y una hembra parezca hembra, ¿no? Eso es como lo más importante, independientemente que pueda faltarle un poquito o sobrarle un poquito. Tiene una cabeza dentro de su fortaleza femenina, entonces esto te habla de que las hembras deben de parecer hembras y los machos machos. Esta es una hembra de muy buen tamaño, sin embargo, no deja de parecer hembra y más al lado de un perro como Nilo, ¿no? Que es un perro muy masculino y muy masivo y muy corpulente. Entonces, ahí pueden ver la diferencia de un macho y una hembra. Y entonces eso te habla de un perro con un temperamento fuerte. El carácter lo puedes ir formando, el temperamento es lo que traen de agencia con lo que nacen y en el caso del team tiene un temperamento muy alto y eso ayuda a que para un trabajo de guardia y protección, pues su capacidad es muy alta. En general, las características que debe tener un pastor alemán en estructura, si hablamos de la cabeza, tiene que ser un perro que en el caso de principalmente los machos tienen que tener una cabeza masculina. Este es un perro que si algo tiene es una cabeza muy masculina, muy pesada y pues tiene, le llaman stop. Esto es importante que el pastor alemán tenga, si le quieren llamar frente, tenga marcado el stop, tenga un hocico relativamente cuadrado. Las orejas tienen que tener una impostación en donde no pueden ser ni muy abiertas ni muy cerradas. Es importante que tengan la trufa que es el hocico con un color oscuro porque los perros sin máscara, sin color en la trufa o en la cara pues empiezan a demeritar un poco en las características que se buscan. Los ojos, es importante que sepan que también los ojos tienen que ser oscuros, no amielados, son permitidos pero no es lo idóneo, entonces tienen que ser marrones, tienen que ser con el color que tienen estos perros. El pastor alemán tiene que tener una mordida correcta, de tijera, no enognatismo, no prognatismo ni de pinza, la de pinza es la que choca como la de los caballos, ellos tienen que ser mordida de tijera. Tienen que tener una espalda lo suficientemente musculosa, lo suficientemente cómoda para que su desempeño motriz sea el adecuado. en cuestiones de estructura es importante que el costillar llegue, termine a la altura del codo del perro, entonces tiene que tener, eso se le llama profundidad de costilla, no debe de ser muy abarrilado porque luego hay perros que tienden a tener costillas muy abarriladas y muy corto al brazo, al codo y entonces se ven, empiezan a salirse un poco de las características, ¿no? Es importante que la gente sepa la línea superior viene estando prácticamente empieza a partir de arrancando el cuello, pasa por la cruz, esta es la cruz y tiene que tener una línea digamos moderadamente inclinada hacia la grupa, esta es la grupa, la grupa tiene que ser relativamente hasta cierto punto ni muy larga ni muy corta y la cola tiene que terminar en forma de sable, entonces la cola no debe de ser corta ni tampoco debe ser demasiado larga, ni tampoco de gancho, ni torcida, ni chueca, tiene que tener, terminar en forma de sable. Los aplomos delanteros tienen que ser firmes, rectos y una angulación trasera que esa también es importante que la gente sepa que no debe de haber excesos, las angulaciones traseras tienen que ser moderadas para que el perro tenga un movimiento libre sin ningún tipo de pues de de flaqueza o de hay perros que son muy flojos atrás y eso no es lo idóneo, los perros que tienen que tener una angulación moderada lo que te puede llevar a que el perro se pueda desenvolver desde el punto de vista motriz adecuadamente. Las angulaciones vienen a partir de la rodilla y el corbejón, en base a la angulación que tiene la rodilla con el corbejón va a determinar la caída del perro. y es un perro firme si ustedes lo ven en movimiento voy a empezar a moverme de la rodilla de la rodilla Gracias por ver el video 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 Ad esempio Gracias por ver el video review Localización Entonces, son tres cepillos importantes, que es la araña, que es el cepillo de aguja, que es más dócil. Este es el que pueden usar durante la semana y pueden cepillar. Ahorita les voy a explicar cuál es la manera idónea de cepillar a pelo y a contrapelo, qué partes van a pelo y qué partes van a contrapelo. Pero lo importante es que en el cepillado el perro quede con el pelo dócil, acomodado, y las etapas de baño, que son importantes, que pueda ser una vez al mes. Yo soy de la idea de que puede pasar mucho tiempo si los tienes en condiciones de higiene. Si tú vas a granjas, que vas al campo y que se enlodan y eso, pues a lo mejor puedes bañarlos una vez al mes o una vez cada dos meses. Pero si no recurres a eso y tu perro está en buenas condiciones de limpieza, pues no necesitas, a lo mejor le limpias con unas toallitas las patas cuando vas al parque y eso, ¿no? Porque se suben a tus muebles. Pero no es bueno tampoco estar bañando a los perros constantemente. Es algo que a veces la gente se equivoca y dice, no, es que yo lo llevo cada ocho días. No es lo ideal. Y menos utilizar fragancias es lo peor que puedes hacer. Y en el caso de un perro, pues es importante usar shampoos del más sencillo. Lo rebajas incluso con un poco de agua. Puede ser tres cuartos de shampoo y un cuartito de agua o mitad y mitad. Y te ayuda a desperdiciar menos agua, que hoy en día hay problemas de agua en todo el país. Entonces, pues utilizas la mitad de shampoo, la mitad de agua, lo revuelves y le aplicas al perro para el baño, ¿no? Y lo bañas con agua tibia, no con agua ni caliente ni con agua fría. Con agua tibia, enjuagas también con agua tibia. Y es importante que, como es muy difícil lograr secarlo al 100%, después de que lo lograste secar con una toalla lo más posible, a lo mejor usas dos o tres toallas, después te lo llevas a un área donde haya sol, bañarlo en el día, no bañarlo en la noche, porque pues en la noche no va a haber nada que, desde el punto de vista clima, que le ayude a secarse. Y en cambio, si pues tú la bañas en la mañana y está el sol así muy, este, jacarandoso, pues sacas a la perrita y se seca muy rápido. Durante el, después del baño, es bueno darle un cepillado, lo sacas al sol y después de estar un rato en el sol, vuelves a cepillar. Y es importante que a lo mejor te lleves unas tres procesos de cepillado para evitar que, cuando lo subes a tu paseo en el coche o en tu casa, se llene de pelos tu casa, ¿no? Porque después de un baño siempre va a estar tirando ese pelito muerto. Siempre recomiendo, después de un baño a un pastor alemán, durante tres días utilizar el cepillado. Cepillas tres veces en un día, al otro día volves a cepillar un par de veces y al tercer día una sola vez. Y ya prácticamente que se quedó en el cepillo ese pelo que pudo haberse quedado en tus muebles o en tu casa, ¿no? En el caso de una raza como esta, pues todo lo que está en el lomo, desde la cabeza hasta la grupa y la cola, todo lo que está en la parte de arriba va, le llamamos a pelo, a la dirección hacia donde está el pelo. Entonces cepillas incluso en la parte de la cola, que es una parte donde la parte superior se cepilla hacia donde va el nacimiento del pelo. Si quieres darle volumen, cepillas en contrapelo la parte de abajo y de esa manera, pues ya la perra en cuanto mueve la cola de manera natural se acomoda y le queda volumen en la parte del pelaje de la cola, ¿no? En el caso de los costados, puedes cepillar el frente de la perra, le das volumen cepillando hacia arriba. Esto que le llamamos los cachetitos, a veces les gustan tenerlos así como esponjaditos a la gente, entonces cepillas a contrapelo, todo esto es a contrapelo, ¿no? Entonces pues ella es draki y pues ya vieron que no batalla con el pelo. Este es un pelo bastante dócil en cuanto a la cantidad y la calidad, no requiere de como los perros de pelo largo que demandan un poquito más el cuidado del pelo. Ella con que se mantenga limpia y cepillada de una vez por semana suficiente para tenerla en muy buenas condiciones, donde no ensucie y donde se vea, se mantenga limpia.